En este video lo que vamos a ver es, vamos a comparar las dos maneras que hay de pasar parámetros a una función o acción, de hecho, ¿vale? De hecho, en este, ay mira, aquí hay un error, de hecho esto es una función y me he equivocado de escribirla porque ahora mirando digo, mira, aquí hay un void y debería ser int esto de aquí, ¿eh? Pero bueno, mirad, esta de aquí es una función, ¿vale? Y esta de aquí es una acción, ambos son subprogramas, se les llama a los dos subprogramas, ¿vale? Suma1 lo que hace es devolver el entero que recibe incrementado por 1, ¿vale? Pero devuelve un nuevo entero, ¿de acuerdo? Incrementa1 es una acción, ¿vale? De hecho, podríamos ya decirlo, mira, esto es una función, ¿vale? Este de aquí es una acción, ¿vale? Y esta función suma1 recibe n, el paso de, digamos, se dice que se le pasa el parámetro n por valor, ¿vale? En este caso, vamos a poner aquí por valor, se le pasa el parámetro por valor y en esta acción se le pasa por referencia. Lo que indica que el paso es por referencia es simplemente esta marca, o sea, aquí arriba esa marca no está, aquí abajo sí está. O sea, es una cosa sutil, ¿eh? Si hay que fijarse con mucha atención si está la marca o no está, porque si no está, no, ¿eh? Cuando está la marca se llama paso por referencia, ¿vale? Entonces, este programa es muy, muy simple, pero está expresamente pensado así para que se entienda. Lo que hace es simplemente declara tres variables y fijaos que lo que hace es llamar básicamente primero a la función suma1 y luego a la acción incrementa1, ¿vale? La llamada es muy distinta, ¿eh? Suma1 da un resultado, devuelve un entero. El resultado sale aquí en la parte izquierda, ¿no? ¿De acuerdo? Y ¿qué pasa? Que ese resultado de llamar a suma1 se pone en la variable c. Bueno, esto era para ilustrar claramente cómo suma1 devuelve un resultado, ¿no? Entonces, al ponerlo en c, pues se ve claro así, más o menos. Y luego, la acción incrementa1, que recibe un parámetro n también. Fijaos que le he llamado n también en incrementa1, ¿eh? Pero ya veréis que son variables distintas. Pero este n de aquí se recibe por referencia y esta función no devuelve nada, ¿eh? Lo que hace incrementa1 no es una función realmente, ¿eh? Es una acción, o sea, actúa de alguna manera sobre la variable que le pasan y la incrementa. O sea, que en teoría esto de aquí, bueno, se lee bastante así, ¿no? Dice, incrementa1 por 1 b. O sea, lo que hace es incrementar la variable b. De hecho, deberíamos mostrar lo que sale en el programa. Mostraremos la c y la b, ¿vale? ¿Qué os parece que debe dar la c, por ejemplo? Si a vale 1, cuando invoco a la función suma1 con a, eso debería dar 2. Por lo tanto, debería ver que c vale 2. Y luego, b vale 2 al principio, se inicializa con ese valor. Y si hago un incrementa1 de b, en teoría lo que hace eso es cambiar b a 3. Por tanto, me tiene que salir por la pantalla un 2 y un 3. Vamos a comprobar si eso es así. Vamos a comprobarlo. A ver. Un 2 y un 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo tengo preparadito aquí en la pizarra ya el programa, ¿vale? Ya he pintado todo, ¿no? Para comparar lo que es el paso por valor y paso por referencia. Entonces, en el main hay 3 variables enteras. ¿Eh? Una cajita de color rojo y dentro he puesto el valor que tiene. De hecho, c no sabemos que vale porque si os fijáis no se inicializa. Pero a y b sí, 1 y 2, ¿vale? Ya está así. Bueno, muy bien. Primera instrucción, declaro eso. Segunda instrucción. Tengo que asignar, tengo que poner algo en c. ¿Qué voy a poner? Pues tienes que llamar primero al subprograma, o sea, la función suma1 y hay que invocar a la función con el valor de a. Fijaos que ya he dicho lo del valor. Hay que invocarla con el valor de a porque es paso por valor, ¿de acuerdo? ¿Qué se hace? Se coge este 1 de aquí y se copia aquí arriba. Se copia aquí arriba. ¿Dónde? En una variable que se llama n, que es la variable que la función suma1 considera como su entrada, ¿no? De hecho, mirad, me he equivocado aquí también y he puesto returnn y esto está súper mal porque si no, no sumamos nada. Aquí hay que poner más 1, ¿eh? Espérate, eso estaba mal. A ver, más 1. N más 1. Vale, o sea, el programa suma más 1 trabaja suponiendo que n está rellena con el valor inicial. Lo que se hace en esta llamada es, se coloca ese, o sea, este 1 se copia aquí. Uy, no, está en azul, espérate. Vale, el 1 se copia aquí, ¿eh? Así. Y luego, una vez copiado, preparado ya, se ejecuta la función. Esta función, claro, casi no hace trabajo, solo calcula esta pequeña expresión, ¿eh? N más 1 y eso es lo que devuelve. Entonces, cuando el programa se había quedado aquí parado esperando a ver que daba esto, fijaos que 1 más 1 da 2, se devuelve el 2 y se pone un 2 en la C, ¿vale? Vamos a poner lo que vale C, tengo que borrar así, se me medio borra la cajita, pero bueno, no pasa nada. Ay, perdón, esto era 2, así, 2, o sea, que ahora C vale 2. Bueno, muy bien. Pero, fijaos, lo que ha pasado aquí es, se ha copiado el 1 y se ha puesto aquí. Eso es lo que se llama paso por valor, paso por valor. Esta copia de aquí, ¿vale? ¿Cómo es el paso por referencia? El paso por referencia es muy distinto, ¿eh? Muy distinto. ¿Cómo iba esto? Lo que hace, lo que sucede en este caso es, ya no le he puesto una cajita a esta n, porque esta n ya no es una variable distinta. Esta n, de hecho, puede ser cualquiera. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que cuando yo llamo aquí a incrementa1 con b, ahora de repente lo que está sucediendo es que este n se va a referir a b, ¿vale? O sea, así, ¿vale? Se produce un vínculo temporal para este momento en el cual se llama desde el main a incrementa1, hay un vínculo temporal y dentro de este programa, cuando uno se refiere a n, realmente lo que se está refiriendo a la b del main, pero porque la b está aquí. O sea, ese vínculo es temporal, en esta llamada a la función. Eso es una cosa bastante importante, solo en esta llamada, ¿vale? Entonces, si se ejecuta este programa suponiendo que n es como si fuera b, ¿qué va a pasar? Pues que esto de aquí es como si hiciera b igual a b más 1, ¿no? Entonces esta b se va a incrementar, ¿de acuerdo? Primero tengo que borrar el valor que tenía. De hecho voy a bajar un poco el tamaño de esto porque es muy grande, ¿vale? A ver, espérate, voy a hacer un borrador más pequeño, por eso no me lo cargo, ¿vale? Ahí está. Y entonces, ¿vale? Hay que rellenar ahí con 3 porque n igual a n más 1 dará 3, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Bueno, pues esta es la comparación, ¿eh? El paso por valor copia el valor de la variable y el programa final tiene una variable distinta. El paso por referencia, la variable esta de aquí no es ninguna en concreto, será la que sea en el momento. Es decir, se vincula a la variable original que se pasa en el momento. Consecuencias de estas ideas, por ejemplo, consecuencias. Si intento invocar la función incrementa1, la acción, perdón, incrementa1 con un valor directamente, no voy a poder porque incrementa1 está esperando, o sea, este n de aquí está esperando referenciar a otra variable y si pongo un 2, eso no es una variable. Por tanto, esto debería dar error. A ver, ahí lo tenéis. Dice, inicialización de no sé qué, o sea, de una referencia de tipo int a partir de un valor entero, o sea, eso no funciona. ¿Se entiende la idea? ¿Vale? Esa es una consecuencia. Pero esto sí funciona en la suma, ¿eh? O sea, digo suma1 y le paso un 2, ese 2 se copiará en la variable n, o sea, que eso no es problema. O sea, que en las acciones, cuando hay paso por referencia, en este caso, se espera el nombre de una variable aquí. Otra cosa interesante, yo puedo, evidentemente, invocar incrementa1, la acción incrementa1 sobre la variable que a mí me interese. Por ejemplo, ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy invocándola primero con b, es decir, que incrementará b. Luego, la estoy invocando con c, o sea, que incrementará c. Eso lo que quiere decir es, de hecho, vamos a volver aquí, uy, perdón, se ha visto ahí las tripas del monstruo, ¿vale? ¿Qué pasará? De hecho, mira, vamos a borrar aquí, vamos a poner la otra instrucción, ¿vale? La otra instrucción que yo he puesto, ¿cuál es? Es incrementa1 de c, ¿no? Bueno, pues este vínculo que se ha formado solo para la llamada esta de aquí, ese en este caso no existiría, ¿vale? O sea que el vínculo este es temporal completamente, o sea que en la llamada incrementa1 de c, el vínculo será con c, ¿de acuerdo? O sea que tendríamos que escribir algo así, clic, 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 y entonces ahora en este caso, fijaos, no en la segunda instrucción, en la tercera, ¿no? En esta instrucción de aquí, esta, el vínculo es con c, o sea que ejecuto n igual a n más 1 y realmente se está haciendo c igual a c más 1, ¿de acuerdo? Claro, eso quiere decir que yo puedo dirigir la acción, la acción de incrementa1 la puedo dirigir sobre la variable que a mí me interese, esto es muy importante, ¿no? Porque es eso lo que me da versatilidad, ¿no? Eso es lo que me interesa, ¿no? Yo quiero, yo para que necesitaba las, las, perdón, espérate, yo quería pantalla completa pero quería los mensajes quitarlos, eso es. Yo para que quería las, las acciones, o para que quiero las funciones en general, los subprogramas, para ahorrar trabajo, ¿no? Si hay cosas repetidas yo quiero que no estén repetidas y para que no haya repetición, pues si hay instrucciones que lo que hacen es modificar variables, pues puedo crear acciones que puedo dirigir sobre variables distintas en cada caso y por tanto me ahorro el trabajo de hacer esas mismas instrucciones varias veces, o sea, eso es un poco la idea de las acciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, ya haré múltiples ejemplos de esto, pero digamos las acciones son muy interesantes por este motivo, porque lo que hacen es permitir modificar variables, variables, por ejemplo, que no están en el subprograma mismo, ¿no? En este caso incrementa1, dirige sus esfuerzos, ¿no? A modificar variables de aquí, se focaliza sobre la variable c, o sea que realmente la acción incrementa está modificando variables que están en otro sitio, ¿no? Esto es, esto es bastante interesante realmente, bueno, y en el caso de las funciones, pues es una cosa autocontenida, que bueno, es un programita que solo se mira sus variables y ya está, y devuelve un resultado, ¿eh? Son cosas muy distintas y quiero volver a enfatizar la gran importancia de ver si la empresa está o no y sobre todo también ver la gran diferencia que hay entre las dos maneras, o sea, en un caso se copia el valor y el otro, ¿no? O sea, en un caso existe una variable, digamos, en el programa, aquí no existe realmente la variable que se vincula en el momento, ¿no? Es decir, que son funcionamientos muy distintos, pero la cosa va de un carácter, tú quitas el carácter y pasa de uno al otro, o sea, hay que ir con cuidado aquí tremendo, ¿no? Entendiendo que es lo que hace, ¿no? ¿Vale? O sea que, bueno, esa es la comparación entre paso por valor y por referencia, ¿eh? El paso por referencia es muy interesante y ya lo estudiamos también con más calma.